En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador, y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contra los falsos profetas El Señor me dirigió su palabra en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, profetiza. Y di a los que profetizan por su propia cuenta. Escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios. Hay de los profetas insensatos, que siguen su propia inspiración sin haber visto nada. Como raposos entre las ruinas, tales han sido tus profetas Israel. No habéis escalado las brechas, no habéis construido una muralla en torno a la casa de Israel, para que pueda resistir en el combate en el día del Señor. Tienen visiones vanas, presagios mentirosos, los que dicen, oráculo del Señor, sin que el Señor les haya enviado, y esperan que se confirme en su palabra. ¿No es cierto que no tenéis más que visiones vanas? ¿Y no anunciáis más que presagios mentirosos cuando decís, oráculo del Señor, siendo así que yo no he hablado? Pues bien, esto dice el Señor Dios. Por causa de vuestras palabras vanas y vuestras visiones mentirosas. Sí, aquí estoy contra vosotros, oráculo del Señor Dios. Extenderé mi mano contra los profetas de visiones vanas y presagios mentirosos. No serán admitidos en la asamblea de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en el suelo de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor Dios, porque, en efecto, extravían a mi pueblo diciendo, paz, cuando no hay paz. Y mientras él construye un muro, ellos lo recubren de argamasa. Dí a los que lo recubren de argamasa. Habrá una lluvia torrencial, caerá granizo, y se desencadenará un viento tormentoso. Y el muro quedará derrumbado. Entonces seguramente se os dirá, ¿dónde está la argamasa con que lo recubristeis? Pues bien, esto dice el Señor Dios. Voy a desencadenar furioso un viento de tormenta. Lanzaré encolerizado una lluvia torrencial. Haré que caiga granizo en mi furia destructora. Derribaré el muro que habéis recubierto de argamasa. Lo echaré por tierra, y sus cimientos quedarán al desnudo. Caerá, y vosotros pareceréis debajo de él, y sabréis que yo soy el Señor. Cuando haya desahogado mi furor contra el muro y contra los que lo recubren de argamasa, os diré, ya no existe el muro, ni los que lo revocaban. Esos profetas de Israel que profetizaban sobre Jerusalén y le ofrecían visiones de paz, cuando no había paz. Oráculo del Señor. Las falsas profetizas Y tú, hijo de hombre, vuélvete hacia las hijas de tu pueblo, que profetizan por su propia cuenta, y profetiza contra ellas. Dirás, esto dice el Señor Dios. Hay de aquellas que cosen bandas para todos los puños, que hacen velos para cabezas de todas las tallas, con ánimo de atrapar a la gente. ¿Vosotras atrapáis a la gente de mi pueblo, y vais a asegurar vuestras propias vidas? Me deshonráis delante de mi pueblo por unos puñados de cebada y unos pedazos de pan, haciendo morir a las personas que no deben morir, y dejando vivir a las personas que no deben vivir, diciendo mentiras al pueblo que escucha la mentira. Pues bien, esto dice el Señor Dios. Aquí me tenéis contra vuestras bandas, con las que atrapáis a la persona como pájaros. Yo las arrancaré de vuestros brazos, y dejaré libres a las personas que atrapáis como pájaros. Rasgaré vuestros velos, y liberaré a mi pueblo de vuestras manos, para que no vuelvan a ser presa vuestra, y sabréis que yo soy el Señor. ¿Por qué afligís el corazón del justo con mentiras, cuando yo no lo aflijo, y aseguraréis la mano del malvado, para que no se convierta de su mala conducta, y pueda salvar su vida? Por eso, ya no tendréis más visiones vanas, ni pronunciaréis más presagios. Yo liberaré a mi pueblo de vuestras manos, y sabréis que yo soy el Señor. Contra la idolatría Algunos ancianos de Israel vinieron a mi casa, y se sentaron ante mí. Entonces el Señor me dirigió su palabra en estos términos. Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus basuras en su corazón, han puesto delante de su rostro la ocasión de sus culpas, y voy a dejarme consultar por ellos. Habla, pues, y diles, ¿Esto dice el Señor Dios? Si alguien de la casa de Israel erige sus basuras en su corazón, o pone delante de su rostro la ocasión de sus culpas, y luego acude a consultar al profeta, yo mismo, el Señor, le responderé, a causa de la multitud de sus basuras. A fin de atrapar por el corazón a la casa de Israel a todos aquellos que se han alejado de mí a causa de sus basuras. Por eso, di a la casa de Israel. Esto dice el Señor Dios. Convertíos, apartaos de vuestras basuras, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque a todo hombre de la casa de Israel, o de los forasteros residentes en Israel, que se aleje de mí para erigir sus basuras en su corazón, que ponga delante de su rostro la ocasión de sus culpas, y luego se presente al profeta para consultarme yo mismo, el Señor le responderé, volveré mi rostro contra ese hombre, haré de él ejemplo y proverbio, y lo extirparé de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy el Señor. Y si el profeta se deja seducir, y pronuncia una palabra, es que yo, el Señor, he seducido a ese profeta, extenderé mi mano contra él, y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. Cargarán con el peso de sus culpas, ambos, igual de culpables será el profeta y quien le consulte. Así, la casa de Israel ya no se desviará lejos de mí, ni siquiera manchándose con todas sus culpas. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Oráculo del Señor Dios. Responsabilidad Personal El Señor me dirigió su palabra en estos términos. Hijo de hombre, supongamos que un país peca contra mí, cometiendo infidelidad, y que yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan, y envío contra él el hambre para aniquilar humanos y bestias. Si resulta que en este país se haya Noé, Daniel y Job, estos tres salvarán su vida por su justicia. Oráculo del Señor Dios. Supongamos que suelto las bestias feroces contra ese país para privarle de sus habitantes y convertirlo en una desolación por donde nadie pase a causa de las bestias. Si resulta que en ese país se hallan esos tres hombres, juro por mi vida, oráculo del Señor Dios, que ni hijos ni hijas podrán salvar. Solo se salvarán a sí mismos, y el país quedará convertido en desolación. O bien, supongamos que hago venir contra ese país la espada, diciendo, que cruce la espada por este país, y extirpo de él humanos y bestias. Si resulta que estos tres hombres se hallan en ese país, juro por mi vida, oráculo del Señor Dios, que no podrán salvar ni sus hijos ni hijas. Solo ellos se salvarán. Supongamos que envío la peste sobre este país, y derramo en sangre mi furor contra ellos, extirpando de él humanos y bestias. Si resulta que en ese país se hallan Noé, Daniel y Job, juro por mi vida, oráculo del Señor Dios, que ni hijos ni hijas podrán salvar. Solo se salvarán a sí mismos por su justicia. Pues esto dice el Señor Dios, Cuando yo mande contra Jerusalén mis cuatro terribles azotes, espada, hambre, bestias feroces y peste, para extirpar de ellos humanos y bestias, puede que queden en ella algunos supervivientes que sacan a sus hijos e hijas, y cuando salgan hacia vosotros, y veáis su conducta y sus obras, os consolaréis de la desgracia que yo he acarreado sobre Jerusalén, de todo lo que he acarreado sobre ella. ellos os consolarán cuando veáis su conducta y sus obras, y sabréis que no sin motivo hice yo todo lo que hice en ella. Oráculo del Señor Dios. Parábola de la vid El Señor me dirigió su palabra en estos términos. Hijo de hombre, ¿tiene más valor el leño de la vid que el leño de cualquier rama que haya entre los árboles del bosque? ¿Se toma de él madera para hacer alguna cosa? ¿Se hace con él un gancho para colgar algún objeto? Si se tira al fuego para que arda, si el fuego devora los dos extremos y el centro está quemado, ¿servirá aún para hacer algo? Si ya cuando estaba intacto no se podía hacer nada con él, cuanto menos, cuando lo haya devorado el fuego y lo haya quemado, se podrá hacer con él alguna cosa. Por eso, esto dice el Señor Dios. Lo mismo que el leño de la vid entre los árboles del bosque, al cual he arrojado al fuego para que lo devore, así he entregado a los habitantes de Jerusalén. He vuelto mi rostro contra ellos. Han escapado al fuego, pero el fuego los devorará. Y sabréis que yo soy el Señor cuando vuelva mi rostro contra ellos. Convertiré esta tierra en desolación porque han cometido infidelidad. Oráculo del Señor Dios. Historia simbólica de Jerusalén El Señor me dirigió su palabra en estos términos. Hijo de hombre, haz a ver a Jerusalén sus abominaciones. Dirás, esto dice el Señor Dios a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento eres del país de Canaán. Tu padre era Amorreo y tu madre Itita. Cuando naciste el día en que viniste al mundo, no te cortaron el cordón, no te lavaron con agua para limpiarte, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se fijó en ti, ni se apiadó compasivo para brindarte alguno de estos menesteres. El día en que viniste al mundo, quedaste expuesta en pleno campo, porque dabas repugnancia. Yo pasé junto a ti, y te vi agitándote en tu sangre. Y te dije, al verte llena de sangre, ¡Vive! Y te hice crecer como la hierba de los campos. Tú creciste y te desarrollaste, y llegaste a la edad nubil. Se formaron tus senos, y tu cabellera creció, pero estabas completamente desnuda. Entonces pasé junto a ti, y te vi. Era tu tiempo, el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto, y cubrí tu desnudez. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor Dios. Y tú fuiste mía. Te bañé con agua, lavé la sangre que te cubría, te ungí con óleo, te puse vestidos recamados, zapatos de cuero fino, una banda de lino fino, y un manto de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas, y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas, y una espléndida diadema en tu cabeza. Brillabas así de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y recamados. Te alimentabas de flor de harina, miel y aceite. Te hiciste cada día más hermosa, y llegaste al esplendor de una reina. Tu nombre se difundió entre las naciones, debido a tu belleza, que era perfecta, gracias al esplendor del que yo te había revestido, oráculo del Señor Dios. Pero tú te pagaste a tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte, prodigaste tu lasciva a todo transeúnte, entregándote a él. Tomaste tus vestidos para hacerte altos de ricos colores, y te prostituiste en ellos. Tomaste tus joyas de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de varones para prostituirte ante ellas. Tomaste tus vestidos recamados, y las recubriste con ellos. Les hiciste dones con mi aceite y mi incienso, y les ofreciste como calmante aroma el pan que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba. Y sucedió incluso, oráculo del Señor Dios, que tomaste a tus hijos y a tus hijas que me habías dado a luz, y lo sacrificaste como alimento. No era suficiente tu prostitución, que además inmolaste a mis hijos y los entregaste haciéndolos pasar por el fuego en su honor. Así, en medio de todas tus abominaciones y tus prostituciones, no te acordaste de cuándo eras joven, cuando estabas completamente desnuda, agitándote en tu sangre. Y para colmo de maldad, ¡ay, ay de ti! Oráculo del Señor Dios, te construiste un prostíbulo, te hiciste un altillo en todas las plazas, en la cabecera de todo camino, te construiste tu altillo, y allí contaminaste tu hermosura, entregaste tu cuerpo a todo transeunte, y multiplicaste tus prostituciones. Te prostituiste a los egipcios, tus vecinos, de enormes miembros, y multiplicaste tus prostituciones para irritarme. Entonces levanté mi mano contra ti, disminuí tu ración, y te entregué a la aminosidad de tus enemigas, las hijas de los filisteos, que se avergonzaban de la infamia de tu conducta, y no harta todavía, te prostituiste a los asirios, te prostituiste sin hartarte tampoco. Luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes, en Caldea, y tampoco esta vez quedaste harta. ¡Oh, qué débil era tu corazón, oráculo del Señor Dios! Para cometer todas estas acciones, dignas de una prostituta descarada, cuando te constituías, un prostíbulo a la cabecera de todo camino, cuando te hacías un altillo en todas las plazas, despreciando el salario, no eras como la prostituta, la mujer adúltera, en lugar de su marido, toma ajenos, a toda prostituta se le da un regalo, tú, en cambio, dabas regalos a todos tus amantes, y los atraías con mercedes, para que vinieran a ti los de alrededores, y se presentasen a tus prostituciones. Con tus prostituciones ha pasado al revés que con otras mujeres, pues nadie andaba detrás de ti solicitándote. No te pagaban, pues eras tú la que pagabas, justamente al revés. Pues bien, prostituta, escucha la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios, por haber prodigado tu bronce, y descubierto tu desnudez, en tus prostituciones con tus amantes, y con todas tus abominables basuras, por la sangre de tus hijos que les has ofrecido. Por todo esto, he decidido reunir a todos los amantes a quienes complaciste, a todos los que amaste, y también a los que aborreciste. Los voy a congregar de todas partes contra ti, y descubriré tu desnudez delante de ellos, para que te vean completamente desnuda. Voy a aplicarte el castigo de las mujeres adúlteras y criminales. Te entregaré al furor y a los celos. Te entregaré en sus manos. Ellos arrasarán tu prostíbulo, y demolerán tus alturas. Te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus joyas, y te dejarán completamente desnuda. Luego, incitarán a la multitud contra ti. Te lapidarán, te acribillarán con sus espadas. Prenderán fuego a tus casas, y harán justicia de ti a la vista de una multitud de mujeres. Yo pondré fin a tus prostituciones, y no volverás a dar salario de prostituta. Desahogaré mi furor en ti, pero luego dejaré de tenerte celos. Me apaciguaré, y no volveré a encolerizarme. Por no haberte acordado de cuando eras joven, y por haberme provocado con todas estas cosas, he decidido por mi parte, hacer recaer tu conducta sobre tu cabeza. Oráculo del Señor Dios. Bien sabes las infamias que has cometido con todas tus abominaciones. Mira, todos los autores de proverbios harán uno a propósito de ti. Dirán, de tal madre tal hija. Hija eres, sí, de tu madre, que dejó de amar a sus maridos y a sus hijos, y hermana de tus hermanas, que dejaron de amar a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre era una hitita, y vuestro padre un amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, que habita a tu izquierda. Con sus hijas, tu hermana menor es Sodoma, que habita a tu derecha. Con sus hijas. No has sido parca en imitar su conducta y en cometer sus abominaciones. Te has mostrado más corrompida que ellas en toda tu conducta. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que tu hermana Sodoma, y sus hijas, no obraron como habéis obrado tú y tus hijas. El crimen de tu hermana Sodoma y sus hijas fue orgullo, voracidad e indolencia nacida de una vida placentera. No socorrieron al pobre y al indigente. Se enorgullocieron y cometieron abominaciones ante mí. Por eso las hice desaparecer como tú has visto. En cuanto a ti, Samaria, ni la mitad de tus pecados ha cometido. Tú has cometido muchas más abominaciones que ellas, tantas que has hecho que tus hermanas parezcan honradas. Así pues, carga con tu ignominia, pues tú misma has decidido el fallo en favor de tus hermanas. ellas resultan ser más honradas que tú, pues los pecados que has cometido son mucho más abominables que los suyos. Avergüenzate pues y carga con tu ignominia por hacer parecer honradas a tus hermanas. Yo las restableceré, restableceré a Sodoma y a sus hijas, restableceré a Samaria y a sus hijas y después te restableceré a ti en medio de ellas, a fin de que soportes tu ignominia y te avergüences de todo lo que has hecho para consuelo de ellas. Tu hermana Sodoma y sus hijas serán restablecidas en su antiguo estado. Samaria y sus hijas serán restablecidas en su antiguo estado. Tú y tus hijas seréis restablecidas también en vuestro antiguo estado. ¿No hiciste burla de tu hermana Sodoma en un arrebato de orgullo? ¿Antes que fuese puesta al descubierto tu desnudez? Como ella, ahora te has convertido en blanco de las burlas de las hijas de Edom y de todas las de los alrededores, así como de las hijas de los filisteos que por todas partes te agobian a desprecios. Tú misma soportas las consecuencias de tu infamia y tus abominaciones, oráculo del Señor. Pues esto dice el Señor Dios, voy a hacer contigo lo mismo que has hecho tú, que menospreciaste el juramento y rompiste la alianza. Pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras joven y estableceré en tu favor una alianza eterna. Y tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás de ella cuando acojas a tus hermanas, las mayores y las menores. Y yo te las dé como hijas, si bien no en virtud de tu alianza. Yo mismo restableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor. Así, cuando te haya perdonado todo lo que has hecho, te acordarás y te avergonzarás y la vergüenza ya no te dejará volver a abrir la boca. Oráculo del Señor Dios.